Reafirmando que sí va a haber básquetbol porque estaba con esa expectativa, ya decirle eso a los aficionados. Definitivamente la temporada ya está por empezar, en una semana empezamos. Estamos 100% comprometidos como la temporada pasada y tengan ustedes la seguridad que tenemos un equipo competitivo, que es lo que se merece nuestra afición, nuestra plaza, los torronienses, la comarca lagunera, tenemos que tener un equipo competitivo y así lo vamos a tener, no hay ningún problema. Totalmente renovado, pero con muchas ganas de hacer las cosas mejor, traemos a nuevos jugadores, el coach es nuevo, pero con totalmente profesionales. Que no nos quede la menor duda que todos los que vienen son profesionales. ¿Usted puede platicar de la experiencia de Paco Olmos, un entrenador con experiencia internacional ya en selección? Pues mira, la verdad de las cosas que lo que él ha hecho en la trayectoria del básquetbol habla por él. Es una persona 100% profesional y lo van a ver. Tengan ustedes la seguridad que es una persona que va a dar lo máximo para tener un equipo en los play-offs y estar 100% en los mejores lugares. ¿Algo que comentabas es que los precios van a seguir igual? Los precios no los vamos a subir, aunque en nuestro país todo ha subido. Nosotros vamos a mantener los mismos precios para que la gente venga, se divierta y nos apoye. Y no vamos a lastimar la economía en la casa de los torroneans. ¿Cuándo empieza la fecha aquí, el torno aquí en casa? El 29 de este mes empezamos ya primeramente Dios, tenemos la presentación y es el primer juego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.